María Ladeu, no me digas que no sabéis quién es. Desdichados, la reina del vudú. Tener cuidado no conocerla, no quiere decir que estéis a salvo de ella. ¿Verdad, Álvaro? Aquí llega nuestro duende Álvaro Collantes, de Planeta Conspirativo. ¡Ay, qué oscurrido, no te me escapes! ¡Ay, sí! Ven aquí, quierecito. E introduce a los desdichados sobre el vudú y su reina. ¡Anda! Saludos, Roberto, y a todos los amigos de Sombras en la Oscuridad. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Álvaro, del canal Planeta Conspirativo, tanto en YouTube como iVoox, con el mismo nombre. Comentar que cada dos días tenemos vídeos sorprendentes de misterios. Tenemos grupo paranormal de investigación in situ, en los lugares más escabrosos de España, que vamos con nuestra Spirit Boss, nuestras máquinas de psicofonías, nuestros péndulos y demás aparataje paranormal, para medir aquellas cosas donde se han registrado fenómenos verdaderamente paranormales y verdaderamente siniestros. Bueno, hoy, para meternos más en contexto, vamos a hablar de la reina del vudú. Para ello voy a hacer una breve mención sobre el vudú, porque es que dentro de las muchas religiones que han poblado este mundo, el vudú es quizás la más estigmatizada y menos conocida. Es tan vieja que parece que tiene el nombre del propio continente que la engendró África. Es posible que se haya originado en las tribus Fon, Yoruba y Edwi, que abarcaban desde Ghana hasta Nigeria. El vudú se expandió por Europa y América con la colonización, pero fue prohibido desde el principio, supuestamente por sus ceremonias sangrientas y por basarse en la hechicería y el espectáculo. Bueno, como he dicho antes, las otras religiones no hubieran sido sangrientas, salvo que han sido mucho más que el vudú. El vudú no está tan bañado en sangre como este caso, compañeros. Y es que el vudú fue prohibido, esta es la única realidad, porque era menospreciado, ya que resultaba inconcebible que los negros, que se consideraban hombres inferiores para el resto del mundo, tuvieran su propia doctrina llena de complejidades y de riqueza espiritual. No podían permitir que tuvieran algo rico espiritual, se consideraban infrahumanos, compañeros, como ya muchos sabemos, y que hasta bien pasado el siglo XX ha seguido siendo así. Bien, el tráfico de esclavos, como comentaba, produjo un fuerte sincretismo entre las creencias católicas, el vudú y otras religiones nativas, el vudú haitino, la santería en Cuba, la quimbanda en Brasil, y esto es mencionando solamente algunas. De hecho, los migrantes haitianos son los que llevaron el vudú a Luisiana a principios del siglo XVIII. En ese entonces, Luisiana estaba habitada por aristócratas franceses que habrían iniciado la colonización de esa región en el siglo XVI. Estos franceses y sus descendientes eran conocidos como criollos y eran los ricachones de Nueva Orleans, donde convivían y se mezclaban con esclavos, negros libres, indios y acadianos. Bueno, habiendo hecho este breve resumen sobre el vudú, vamos a empezar a hablar de Marie Labue, que es la que se consideraba la reina del vudú. Para hablar de ella hay que decir que era una criolla que nació en el barrio francés de Nueva Orleans en septiembre de 1794 y fue la hija ilegítima del criollo rico y dueño de plantaciones en Charles Lévoe, junto con su amante Margarita, quien tenía ascendencia de negros y de indios choctas. Este fue el matrimonio que la engendró. Bien, hay que comentar que María tuvo una infancia, una infancia feliz en esta plantación de su padre, fue educada y además aprendió el oficio de peruquera. Era muy devota católica y acudió a misa todos los días de su vida. A los 25 años era una mujer alta, de cuerpo escultural, cabello rizado negro, piel dorada y buenos rasgos, es decir, predominante de raza blanca. El 4 de agosto de 1819, María Labue se casó con el carpintero Jacques París, un negro libre de Haití, se fue a vivir al barrio francés de Nueva Orleans. Jacques era parte de una inmigración de haitianos que digamos que llegó a Nueva Orleans en 1809, después de la revolución haitiana de 1804. Esta ola de migrantes consistía principalmente en pequeños hacendados que hablaban francés y miles de esclavos, tanto esclavos como también negros libres. Hay que decir que Jacques, como otros inmigrantes mucho antes que él, era asiduo practicante del vudú y se dice que instruyó a su esposa en esta religión. Sin embargo, 5 años después desapareció y Mari insistió en que había muerto. No sabemos ahí cómo quedó, quedó un poquito en stand-by, a lo mejor lo mató o puede que muriera, en verdad, pero eso no lo sabemos. Y que prosigamos con la historia diciendo que había tenido dos hijos con él y empezó a trabajar como peluquera a domicilio. En este momento visitaba blancas acaudaladas y criollas. Muchas de estas mujeres la tomaron como su confidente mientras les arreglaban el cabello o les proporcionaban otros tratamientos de belleza. Además, estas señoras, evidentemente al estar con ella, le confesaban sus secretos y deseos más íntimos, los chismes de sus esposos y amantes, las dificultades de sus haciendas y familias, las amantes de sus maridos y los negocios turbios. María Louvo también realizaba un poco de enfermería, prácticas que en aquellos tiempos incluía cirugías menores. Asistía a los prisioneros condenados a la horca y atendía enfermos terminales en sus casas. En 1826 se involucró en una sociedad de concubinato con Luis Christophe Dominique Louis-Mille de Gleiton, integrante de una familia prominente local, con quien tuvo 15 hijos más. Santo Dios. Vivió con él hasta que murió en 1855. Aquí ya pasaría, en esos momentos que se casó con él, ya se conocería como la reina del vudú. Porque hay que decir que María aprendió sus artes gracias a Paris, su primer marido, mejor conocido como el doctor vudú. En 1830 ella era una de las tantas reinas del vudú en Nueva Orleans. No obstante, Marie logró destacar gracias a su devoción por la iglesia católica. Combinó mejor que nadie las creencias del vudú con las tradiciones católicas. Esto ya se hacía desde años atrás, pero ella logró darle el equilibrio adecuado para que sus numerosos clientes confiaran totalmente en ella. Usaba agua bendita, usaba inciensos, usaba estatuas de santos, usaba plegarias cristianas combinadas con rituales mágicos, usaba oraciones paganas, amuletos y bailes frenéticos que eran solo algunos elementos que ofrecían sus ceremonias. Dicho lo cual, también inculcaba el reconocimiento de fuerzas espirituales malévolas presentes en la vida cotidiana que podían arruinarle la vida a cualquiera. No solo eso, compañeros, sino que garantizaba comunicarse y aplacar a estos espíritus a través de bailes, música, usaba cantos también y por supuesto el uso de serpientes y otros animales ponzoñosos. Pero pronto, como dijimos, María se convertiría en la reina del vudú, ya que escenificaba ceremonias en lo que los participantes eran poseídos por estas loas. Los ojos se les quedaban blancos. Bien, las loas son autosacramentales, son representaciones teatrales, por así decirlo, para aquellos que no lo sepáis. Y bueno, en ese momento daba pociones, hacía encantamientos, tanto para los que tuvieran dinerito como para los miserables. Invitaba a toda la gente del pueblo. Bien, era la encargada de estos rituales públicos y de las ceremonias que se realizaban en el barrio del Congo, uno de los pocos lugares en la severamente segregada Nueva Orleans, donde personas de diferentes razas se podían mezclar sin ningún problema. También realizaba operaciones en la mansión Blench, que se construyó para llevar a cabo reuniones de vudú secretas y matrimonios entre hombres blancos y mujeres negras. Mari, por comentar más datos, obtuvo, como decíamos, ingresos con la venta Gris Gris, un amuleto originario de África que se supone protege a cualquiera del demonio y atrae la suerte. Por si fuera poco, adivinaba la suerte, daba consejos acerca del amor, preparaba Gris Gris personalizados, quitaba el mal de ojo, o sea, fijaos compañeros, pero también lo provocaba, o sea, usaba la magia negra. Esto es muy interesante porque la lista de sus pruebas se puede encontrar, fijaos compañeros, en cualquier anuncio de periódico que garantice resolver la vida a uno y todas las dificultades. Así se vendía esta señora, una cosa increíble. En realidad, estos poderes de adivinación estaban basados en una red de informantes que tejió mientras trabajaba como peluquera, o sea, que tenía ahí sus cuchicheos y sus habladurías por parte de la gente. Bien, cuando visitaba a sus clientes, la mayoría blancos, escuchaba cuidadosamente sus chismes. También no tenía valiosa información al intimidar a los servientes de las casas ricas. No solo esto, sino que los amenazaba con embrujarlos si no le proporcionaban información de sus patrones. Incluso sus clientes, por temor a que les echaran una maldición, solían contarle chismes de sus vecinos, revelarles secretos familiares y, por supuesto, darle información de políticos y variopintos personajes de la sociedad de aquella ciudad, de Nueva Orleans de esta época. Su popularidad se extendió, como dijimos, por toda Luisiana. Cientos de personas, si no miles, de otros poblados la visitaban con el fin de obtener algún beneficio de sus poderes. La leyenda dice, fijaos compañeros, que incluso salvó a condenados a la horca. Curó enfermedades totalmente de muerte que parecía que no tenían remedio. Predijo fortunas de gente que era pobre y posteriormente se hizo rica y además se anticipó a catástrofes. La gente le temía y la adoraba al mismo tiempo. Circulaban historias de que se contaban en voz baja de gente caída en desgracia por haber atrevido a ofenderla o hablar mal de ella. Un periódico local la calificó de vieja bruja que reina sobre la ignorancia y la superstición. Pero claro, el autor no se atrevió a firmar. Le tenía respeto, compañeros. O sea, fijaros hasta qué poder podía tener que gente que no la conocía de nada la tenía un respeto total. Creía en su veracidad de los hechos. En fin, ¿cómo llegó su muerte? Pues fue el 15 de junio de 1881 que murió en su casa de la calle Saint Anne con tan solo, bueno, tan solo o con bastante, 86 años, según como se vea. Se publicaron grandes obituarios en Nueva Orleans Times y en el New York Times. Hay que decir que los reporteros la ponían por las nubes, como si hubieran sido una santa que cuidó a los enfermos y rezó para la salvación de los desamparados y condenados. Esto es también porque muchos tenían miedo de que aún en la muerte pudiera atacarles. Así que, tremendo. Hay que decir que la Buh fue enterrada en el cementerio de San Luis, en la crista de la familia Lebo Gletvin, y aún hoy, en su día, hay miles de visitantes que le solicitan favores y milagros cuando van a la tumba. De acuerdo a esta creencia popular, el espíritu de Marie Lebo podría intervenir personalmente con los problemas de los visitantes si le dejan monedas, collares de mar de y gras, flores, ron o veladoras. Fijaros, de hecho han tenido que poner medidas porque es que se abarataba el cementerio solo por su tumba, compañeros. Y también hay una leyenda de la resurrección. Y es que uno de los poderes atribuidos a Marie, y que tanta admiración causaban, era el elixir de la juventud, que por supuesto solo la beneficiaba ella. Cuando murió su hija Marie II, nacida el 2 de febrero de 1827, tomó las riendas del legado de su madre, y aunque nunca alcanzó la fama de su progenitora, la gente estuvo dispuesta a aceptar que la hija era en realidad la madre que no había muerto y que aún se mantenía joven. Pero Marie II no tenía la misma personalidad que la original. La nueva exigía su ordenación. Amenazaba e inspiraba terror. Daba verdadero terror porque se pensaba superior a los demás. No tenía la inocencia o la amabilidad que podía tener Marie II, por así decirlo, ¿no? Además resultó ser mucho mejor alcahueta que bruja. Convirtió lo que era la casa de su madre, la misión Blanche, en un burdel de lujo que ofrecía champán, buena comida, vino y exóticas mujeres dispuestas a satisfacer los deseos más descabellados de los clientes. A cambio, eso sí, tacatá, con la cartera por delante, de dinerito. Y a veces no poco, si hacía bastante dinero. Quería hacer mucho negocio. Bien, como decimos, este recinto era visitado por acaudalados hombres de negocios, políticos y funcionarios. Y la policía nunca se atrevió a cerrar el lugar porque también tenía miedo de que fuera la mismísima avaría de Luvó que se haya viva. Además cometió muchas infracciones que nadie conseguía tocarla. Y bueno, rellenó durante mucho tiempo lo que tenía testimonios del vudú, mientras regentaba la mansión Chan. Pero jamás, jamás, jamás tuvo la fama, compañeros, que tuvo su madre. Al parecer murió ahogada en una gran tormenta en Lake Portran en 1890. Lo más extraño es que en cuanto la hija murió, la madre también fue olvidada. La gente no parecía hacer distinción entre la madre y la hija, como si maridos hubiera sido la reencarnación de la reina del vudú. Para terminar, compañeros, vamos a hablar del nuevo vudú que es que Mario Luvó es una figura todavía central en Luisiana y de la cultura de Nueva Orleans. Su tumba tiene más visitantes que la de Elvis Presley. Así que fijaos, compañeros, qué bombo de Nueva Orleans. Existe incluso un movimiento no reconocido por la Iglesia Católica para canonizarla. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿eh? Ponerla a la altura de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o el clan de Loyola. O sea, una barbaridad. Hay que decir que una rama del vudú en Nueva Orleans se han adaptado a los nuevos tiempos. Hoy día deben funcionar como una conexión con la naturaleza, los espíritus y nuestros ancestros. Como decimos, algunos métodos del siglo XXI incluyen lecturas de libros de magia y autoayuda, baños espirituales, dietas para vegetarianos, rezos personalizados y ceremonias un tanto esprepénticas. Vamos a dejarlo ahí. Por último, hay que decir que el vudú se usaba con frecuencia para curar la ansiedad, adiciones, depresión, soledad y otros padecimientos psíquicos. Así que nada, compañeros, todo esto es lo relacionado con Mario Louvaux y el vudú, tanto de lo que es el origen como un breve spoiler o un breve epitafio, vamos a decir así, de lo que sería el vudú actual, más modernito, ahí en la zona de la Luisiana. Y concretamente Nueva Orleans, donde todavía, fíjate que han pasado años, pero todavía sigue manteniéndose totalmente viva la leyenda de Mario Louvaux. Y por supuesto, su tumba está siendo visitada constantemente por miles de personas que le dejan ofrendas para que consigan esos deseos que más añoran y que las profundidades de su psique más desean. Sin más, esto ha sido todo por mi parte, decir Roberto, como siempre, un placer estar contigo en el programa. Y nada más, amigos espectadores, espero que hayan disfrutado con mi testimonio y les invito a que se pasen al planeta conspirativo. El canal de misterios, de conspiraciones, os encantará, sin duda, tu canal de misterios. Ahí tenemos información verdaderamente relevante, dada por sociedades franmasónicas, donde tenemos muy buenos contactos y desde luego podréis conseguir una información que, desde luego, no os contará ningún medio de comunicación. No lo dudéis, acercaros al planeta conspirativo y disfrutar de esta información, que no sólo para goces, sino que es necesaria para poder cambiar los tiempos y para poder poner un basta al nuevo orden mundial que tanto asola en estos días. Sin más, amigos, nos vemos en otro programa y hasta pronto. Ahora no tenéis excusas, criaturas, ya la conocéis mejor. Muchas gracias, Álvaro. Os aconsejo que veáis su canal de Planeta Conspirativo, tanto en YouTube como en Ivos, que aprenderéis de cosas del misterio muy interesantes. Gracias. 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 Gracias.